Un poquito Directo, directo, sin escala No sabes ni lo que es, pero directo Hay que vigilar que no se le corte un pedazo Qué rica, pa No han salido granitos ni nada en la boca, ¿no? Qué rica, pa No puede moñar porque yo ya no tengo 10, pa ¿Lo ves vos? Si tiene algo alrededor de la boca, ¿no? No, ¿no? Eso que tiene ahí medio rojo, ¿qué es? ¿Eh? No, nada ¿No ves? ¿Aca? Y en caso el chupete capaz que... No sé, a ver, espera